Un saludo muy especial para los televidentes que hasta ahora nos ven por medio del canal comunitario Son Son TV, una vez más bienvenidos a su programa Vida Sana Hablemos de Salud. Para el día de hoy traemos al programa un tema muy interesante, creo que no se le da como la debida importancia porque creemos que en ningún momento nos va a tocar a nosotros, pero sí es muy bueno hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual porque en algún momento puede que llegue a nuestras vidas y no sabremos cómo tratar estas. Para esto nos acompaña Alejandra Hernández, ella es coordinadora médica de la S. Hospital San Juan de Dios. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, entonces qué tal si iniciamos contándole un poco a los televidentes de qué se trata este tema, qué son las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, las enfermedades de transmisión sexual son un grupo de enfermedades usualmente causadas por virus, bacterias o parásitos que se transmiten por medio de las relaciones sexuales, sean con penetración o sin penetración. No solamente por la penetración vaginal o anal se pueden transmitir estas, sino que también con otros tipos de actividad sexual. Por eso se determinan como enfermedades de transmisión sexual, porque están ligadas a los hábitos sexuales de las personas. ¿Eso quiere decir que por medio de la saliva o por medio de qué contacto podemos adquirir alguna de estas enfermedades? Pues por ejemplo, por besos son muy pocas las que se transmiten, ¿cierto? Algunas pues como el herpes o los bien conocidos fuegos se pueden transmitir por medio pues de besos, pero más que todo es por penetración vaginal, penetración anal o por felaciones, es decir, sexo oral, ¿cierto? Tanto entre hombres, entre mujeres o entre hombre y mujer. Listo, ya usted nos mencionó algunas de estas enfermedades, ¿qué tal si mencionamos otras que son muy comunes y que se ven mucho pues en esta comunidad? Bueno, las más comunes y las más conocidas son el VIH, la sífilis, una que en los últimos años sí se ha escuchado más que es la hepatitis B, pero también hay esta, la hepatitis C y la hepatitis A, que también son transmitidas pues como por medio de transmisión sexual. También están otras pues como por ejemplo la clamidia, la gonorrea, realmente es un espectro muy amplio y tristemente cuando hay una siempre hay que sospechar las otras, ¿cierto? Entonces casi nunca es como que, ah, no solamente me contagié de una en un hecho aislado. No, porque usualmente las personas que se contagian de una ya tienen contagio de otras también que hay que investigar. ¿Y en qué consiste pues algunas de esas que usted nos menciona? ¿De pronto tienen como cosas en común? Bueno, realmente lo único que tienen en común es la vida de transmisión, ¿cierto? El VIH pues que es uno de los más conocidos y antes como uno de los más peligrosos en este momento realmente una persona con VIH vive mejor que una persona con cáncer, gracias a todos los desarrollos pues de la medicina. Entonces esa enfermedad se transmite por medio de transmisión sexual, usualmente por relaciones sexuales no protegidas, es un virus, el problema es que el virus cambia mucho y eso ha hecho muy difícil la investigación para encontrar una cura, todavía no hay cura, se maneja pero no se cura, ¿cierto? Entonces lo que hace es que eso ataca todas las defensas del cuerpo, se bajan a niveles extremadamente críticos en los que el cuerpo o por cualquier gripa hace una respuesta pues muy maluca y usualmente pues terminan falleciendo por otro tipo de infecciones como neumonías, o a veces infecciones en sistema nervioso central en el cerebro y cosas así. La sífilis es otra de las enfermedades, usualmente esta enfermedad puede vivir con las personas durante muchísimos años porque la manifestación inicial usualmente es como una herida abierta en los genitales que mucha gente no le pone cuidado, eso se desaparece en dos, tres, cuatro semanas, ¿cierto? Pero la bacteria sigue atacando pues el resto del cuerpo y luego puede dar manifestaciones en piel, más adelante puede dar manifestaciones en el cerebro, puede también dar manifestaciones cardíacas, entonces es como muy inespecífico. Pero en la sífilis lo primero que se nota es esa herida en los genitales, la gonorrea usualmente en las mujeres no es muy sintomática, pero en los hombres da una cosa que se llama descarga uretral, que es como si les saliera pus por el pene, muy maloliente, entonces por eso los hombres consultan mucho más fácilmente, ¿cierto? La clamidia es otra enfermedad parecida a la gonorrea, pero esa es asintomática en los hombres, es decir, ellos son los que no manifiestan casi síntomas y las mujeres empiezan como con un flujo maluco, pues con mal olor, como grisáceo, también pueden empezar con mucho dolor bajito y el problema de no diagnosticarla a tiempo es que puede causar infertilidad pues como a largo plazo. ¿Qué otro? El herpes es también pues uno de los más difíciles, ese tampoco se trata sino que se controla, entonces aparecen como unas ampollitas en la zona, como las ampollitas que aparecen en los labios, sino que en la zona vaginal, que pican mucho, 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 arde y duele, ¿cierto? El herpes sí no tiene cura, eso va a seguir apareciendo durante la vida, uno lo que hace es que lo aplaca. Las otras enfermedades afortunadamente pues sí tienen cura, excepto pues el VIH, la hepatitis ve que hace es un daño hepático grande, que al final muchos terminan en trasplante y luego pues fallece, ¿cierto? Bueno Alejandra, ¿qué tal si nos cuenta cuáles son las personas que más se ven afectadas? ¿Podemos decir que desde los niños, desde las personas adultas, pues como en qué rango podemos ver que se ven más estas enfermedades? Bueno, estas enfermedades obviamente se ven en las personas sexualmente activas, en estos momentos pues como de modernidad uno no puede decir que son más los jóvenes porque también hay adultos que son sexualmente activos, ¿cierto? Yo diría que un rango entre los 15 años y los 70, que es un rango muy amplio a veces en el que uno ve estas enfermedades. ¿Y se podría decir que es más común en hombres o en mujeres? No, no hay un predominio, eso depende de las prácticas sexuales de cada quien, pero no, antes obviamente pues porque las mujeres eran un poco más, como decirlo, pues como que no podían salir casi, más aplacadas por así decirlo, ¿cierto? Pero ahora pues con la modernidad y con que las mujeres tenemos pues más derechos y podemos hacer lo que nosotras queramos, por así decirlo, ya es algo muy parejo pues entre hombres y mujeres. Bueno, usted nos hablaba de algunos síntomas ahorita, de algunas enfermedades, porque creo que no se mencionaron pues todas, ¿qué otros síntomas podemos ver? ¿Solo se podría comprobar con las heridas o de pronto en otros ámbitos de la salud, por ejemplo respiratorio o qué otros síntomas podríamos ver? Pues lastimosamente algunos dan cuadros muy inespecíficos, como por ejemplo el VIH que da diarrea, así pues por más de un mes y cosas así, pero lo más importante es saber reconocer qué tipo de hábitos sexuales está presentando la persona, ¿cierto? Entonces si yo digo no, es que yo me acuesto con tres hombres cada semana, ¿cierto? Que no uso preservativo o que por ejemplo soy una trabajadora sexual, ¿cierto? Ese tipo de cosas uno ya tiene que reconocer que esos son hábitos sexuales de alto riesgo, entonces la recomendación es no esperar a que tengan algún tipo de lesión, algún tipo de herida o el que se empiecen a sentir mal, sino que usualmente ese tipo de personas se hacen control periódico de las enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? A eso iba en este momento, ¿en qué momento debo consultar? Pues cuando sé que haya dado consultar al médico, porque usted nos decía que hay personas que lo normalizan y por ejemplo se ven una herida en sus genitales y no, lo dejan pasar, ¿en qué momento se quedó ir al don del médico? Bueno, eso es muy importante y también pues como por la parte también del cáncer, los hombres en general se conocen muy bien sus genitales, ¿cierto? Pues también por el hábito de orinar que ellos pues se ven más fácil, entonces ellos saben reconocer y ellos consultan más rápido cuando ven algo raro, ¿cierto? Cambio a las mujeres también por la anatomía es más difícil, por eso incluso muchos ginecólogos recomiendan que todas las mujeres deberíamos al menos una vez al mes con un espejo sentadas en el baño mirarnos los genitales, ¿por qué? Porque es la única forma de reconocer qué es normal en mi vulva, que así se llama la parte de afuera de los genitales de la mujer, qué es normal para poder reconocerlo anormal, entonces al primer momento en que se vean como alguna lesión o algo que no sea, lo mejor es consultar al médico, porque si bien puede ser una enfermedad de transmisión sexual, también pues hay otras cosas que también pasan, ¿cierto? Por ejemplo en la mujer, ¿estos síntomas los vemos en el exterior o también la enfermedad les puede causar al interior? Hay algunos que son muy, pues que las manifestaciones son muy llamativas al exterior, pero también hay otros como por ejemplo el virus del papiloma humano, que también es muy importante, ¿qué causa lesiones es en el cuello? Y el cuello solamente se ve cuando se van a realizar la citología, entonces por eso es que es tan importante siempre adherirse mucho a los programas de promoción y prevención para la población que hay pues en todos los hospitales como en ese para prevenir, porque muchas veces uno piensa que está bien y con estas revisiones periódicas es que puede detectar un problema a tiempo y evitar que se desarrolle una enfermedad más grave. Lista Alejandra, la invito a que hagamos una pequeña pausa comercial y ya continuamos acá en VidaSana hablando sobre este tema tan importante. No usas bien el tapabocas, tampoco aplicas los protocolos de bioseguridad, en Sonzón llevamos un gran número de contagiados y uno considerable de muertes. Si no lo haces por ti, hazlo por tu familia. Cuídalos. Una campaña de Sonzón TV Amigo usuario del supermercado ServiCafé, recuerde que al ingresar a nuestras instalaciones, sus paquetes y bolsas les serán sellados. Esto para evitar cualquier tipo de inconveniente. Supermercado ServiCafé, cada vez mejor. Ana, 45 años, modista, en una empresa textil, positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas, debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa te aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia En Supermercado ServiCafé, encuentras todos los productos para la canasta familiar. Gran variedad en granos, productos de panadería y repostería, dulcería, aseo para el lugar y aseo personal. También los mejores licores están en ServiCafé. Además, servicio de carnicería con carne fresquecita. Y los mejores cortes, carne de res, cerdo, chorizos y pollo campesino. Y para descansar y disfrutar, también contamos con cafetería. ServiCafé, encuentra también la legumbrería. Frutos y verdes con las mejores frutas, hortalizas, verduras y legumbres. ServiCafé, tiene una gran variedad de productos y servicios. Domicilios gratis al 310-464-9574. Por la variedad y calidad de sus productos. Por la ubicación, por el servicio y la atención. Prefiera siempre ServiCafé. Supermercado ServiCafé, cada vez mejor. Continuamos en Vida Sana. Agradeciendo a los televidentes por estar ahí pendientes del canal comunitario y de este programa Vida Sana. El día de hoy les recuerdo que estamos hablando un poco sobre las enfermedades de transmisión sexual. Hemos hablado un poco de qué son, cuáles son sus síntomas. Entonces, continuemos un poco como hablando del diagnóstico. ¿Cómo se pueden diagnosticar estas enfermedades? Bueno, entonces, principalmente la mayoría de los diagnósticos de esas enfermedades, uno las va a sospechar por clínica. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí me llega a mi consultorio una mujer o un hombre refiriéndome a unos síntomas, ¿cierto? Eso me va a hacer que yo me enfoque en algún tipo de enfermedad. Enfermedades como, por ejemplo, la gonorrea, la clamidia, sí tienen exámenes para diagnosticarlo, pero se llaman pruebas moleculares, que es más o menos como lo que hacen para detectar el COVID, ¿cierto? Lastimosamente, en nuestra región son muy limitados, incluso en Medellín es muy limitado el diagnóstico por medio de estas pruebas moleculares. Entonces, ¿qué hace uno? Uno enfoca el diagnóstico, a veces puede enviar un examen de flujo, sea de flujo vaginal o de la secreción peniana, y ahí lo enfoca un poquito. Pero realmente uno lo maneja más como un síndrome, ¿qué quiere decir? Como un conjunto de síntomas. Entonces uno ya sospecha, la persona le dice, no, es que yo tengo una actividad sexual promiscua, que quiere decir más de dos parejas sexuales al año. Entonces ya uno dice, bueno, lo más seguro es que sea eso, y las recomendaciones de las guías internacionales es, si usted no tiene forma certera de diagnosticar eso, no importa, trátalo como un síndrome y mande el tratamiento, ¿cierto? Por ejemplo, yo no tengo ninguna sospecha, pero yo quiero realizarme pues como un chequeo, ¿tengo que ir donde el médico? ¿O yo puedo ir a un laboratorio y decir, quiero hacerme alguna prueba para comprobar si tengo una prueba? Debes ir donde el médico para que el médico te ordene. Por ejemplo, cuando vienen donde uno dice, no, yo tuve alguna actividad sexual de riesgo, o simplemente quiero saber, ahí lo que nosotros mandamos, estos exámenes de flujo y eso usualmente no es lo que mandamos, mandamos son las pruebas rápidas. ¿Pruebas rápidas de qué? Prueba rápida de sífilis y prueba rápida de VIH, que es lo más prevalente, es decir, lo más común. Eso simplemente te sacan sangre y es como una prueba en brazo, que son con unos cassettes pequeños, te sacan sangre y lo echan ahí y en 15 a 20 minutos ya tienes el resultado. Si es positivo o negativo, ¿cierto? Entonces, esas son las pruebas rápidas de sífilis y VIH. Obviamente, si alguno de los dos sale positivo, se debe confirmar ya con una prueba más avanzada. ¿Y cada cuánto me puedo realizar esto? Porque listo, yo no tuve relaciones, soy con tres personas, la otra semana va a tener relaciones con cuatro personas cada semana, entonces, ¿puedo venir a hacerme esa prueba? No, porque los virus también, pues el virus del VIH, por ejemplo, tiene un tiempo, ¿cierto? Desde la exposición hasta que lo contraje, hasta que se manifiestan los síntomas, hasta que la prueba sale positiva. Entonces, usualmente uno lo recomienda cada seis meses. No obstante, la recomendación siempre es tener, pues si usted se quiere acostar con diez personas en un mes, ya es problema suyo, pero que siempre sea pues como una relación con preservativo para prevenir el riesgo de contagio, ¿cierto? Creo que pues ahora, en la modernidad que usted decía, vemos pues que las mujeres son más abiertas. Podemos hablar pues en el caso de, nosotros que somos mujeres, si llega un hombre y yo le pido, por ejemplo, que si tiene alguna prueba, ¿eso está en mi derecho o no estoy pues como actuando bien al decir si tiene alguna prueba de que tenga enfermedad? Pues eso no es de actuar bien o actuar mal, porque a fin de cuentas uno es el que se va a acostar con él, ¿cierto? Y uno decide cuáles son las condiciones para acostarse con él. Y a mí la verdad me parece que eso es un comentario muy responsable y eso es lo que deberíamos hacer todas las mujeres y todos los hombres, todo el mundo, cuando vamos a iniciar con una nueva pareja sexual. Bueno, entonces muéstreme las pruebas de VIH y sífilis, pues o vamos a hacernoslos los dos, ¿cierto? Porque tampoco es acusar de que la otra persona sea el promiscuo, que se acuesta con todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque es que, digamos, si uno tiene en su vida dos parejas sexuales, usted no sabe, nunca ciencia cierta, cuántas parejas sexuales tuvieron esas dos personas. Entonces es una red gigantesca, porque entonces, si uno solo se acostó con una, pero esa una se había acostado con diez, entonces a fin de cuentas la red es demasiado amplia. Por eso eso sí sería una invitación, que realmente cuando usted vaya a empezar una vida sexual con alguien nuevo, que los dos vayan incluso juntos a hacerse pues las pruebas, eso lo cubre la EPS, aquí se hacen esas pruebas, entonces simplemente ir a una consulta y solicitarlos. Listo, entonces ya vemos pues que tenemos los medios, que hay programas. Hablemos un poco, Alejandra, sobre qué otras complicaciones pueden traer estas enfermedades. Listo, yo creo que una de las más importantes es que se la pueda transmitir a otra persona y complicarle pronto la vida a otra persona, pero qué otras complicaciones podemos ver en la salud. Bueno, eso depende mucho del tipo de enfermedad. Por ejemplo, con la clamidia y la gonorrea pueden causar infertilidad pues por daños como tal en el útero. El VIH pues, además de todas las infecciones que puede dar, en las últimas es la muerte pues la peor complicación. Con la hepatitis B pues obviamente va a ser un daño en el hígado gigante, también va a ser un daño sistémico y también pues morirse. Con el herpes es muy molesto, pero ese sí no es como tan letal, ¿cierto? Pues nadie se muere de herpes. Es muy molesto, obviamente te va a complicar muchísimo, muchísimo tu vida sexual en un futuro, porque ¿qué pasa? Como nunca se quita y es altamente contagioso, entonces usted sí o sí va a tener que contarle a la pareja con la que esté que usted tiene herpes, ¿cierto? Sería lo responsable. Para que esa persona decida si quiere o no arriesgarse a contagiarse. Eh, listo, entonces pues hablemos específicamente del municipio de Sonzón. ¿Cómo están pues los índices frente a estas enfermedades, la tasa de mortalidad también frente a esto? Pues bueno, en este momento, lastimosamente pues no te puedo dar un dato exacto, ¿cierto? Porque esos datos en ese momento no los tengo. Pero de enfermedades graves, pues en ese momento activos yo sé que hay como 4 o 5 VIH diagnosticados pues en todo el municipio. El problema también es que culturalmente la gente no accede fácilmente a hacerse un examen de VIH, ¿cierto? Y para que entiendan, eso no es un pecado, eso no es pues que usted fue un sinvergüenza o lo que sea. Es mejor poder tener el diagnóstico a tiempo y evitar pues las complicaciones y la muerte que nunca sabe, ¿cierto? Con eso, con el VIH, hepatitis B no tengo conocimiento pues como de ningún paciente. Y ya con las otras enfermedades, sí hay un aumento increíble durante ese año. Bueno, hemos encontrado muchísimos casos de gonorrea, muchísimos casos de clamidia. Entonces lo que nos hace pensar es que de pronto, como muchos de los comportamientos son promiscuos, es decir, pues me estoy acostando con mucha gente, que sea algo que se está esparciendo, ¿cierto? Entonces por eso es muy importante siempre usar preservativos y ante la mínima sospecha de que, por ejemplo, estén botando un como pus por el pene o algún líquido que se vea raro o las mujeres tienen un flujo que no huela bien porque el flujo vaginal no tiene, pues tiene un olor característico pero no huele mal, ¿cierto? Es mejor que consulten porque el tratamiento es una inyección, ese es el tratamiento. Solamente una, ni siquiera son varias, esa es una. Pero mucha gente por desconocimiento o por pena no consulta. Entonces realmente hay muchos, muchos casos, sobre todo de gonorrea. Y por ejemplo en el caso del VIH, que vemos que es como un poquito más complicado para tratar y eso, ¿ustedes qué hacen con estos casos? ¿De pronto los aíslan o los dejan a responsabilidad de cada uno de que se cuide y, por ejemplo, no se lo transmite a otras personas? Bueno, lastimosamente pues con estos casos, bueno, no lastimosamente, ya se tiene mucha experiencia y ya se sabe. Uno tiene un secreto profesional y el VIH entra dentro de ese proceso, pues dentro de ese derecho, ¿cierto? El paciente de que los médicos no cuenten nada. Entonces eso ya es a libre albedrío de la persona si él quiere contar o no quiere contar porque a uno simplemente se ofrece darle el diagnóstico y brindarle el tratamiento. Ya depende de la persona si decide contarle, por ejemplo, a su pareja o a sus parejas o a las parejas con las que ha estado o no, eso sí, realmente pues nosotros no tenemos ninguna injerencia ahí, pero nosotros siempre les damos apoyo psicológico al momento del diagnóstico. Ya sea que, pues para el diagnóstico siempre se necesita, siempre se hace con la psicóloga. Y ya si la psicóloga, si ve que de acuerdo a la reacción de la persona necesita como más sesiones para poder procesar esta información, ya se le hace las terapias. Usted nos menciona ahorita el tratamiento. ¿Qué otro, pues para todas las enfermedades es el mismo o qué otros tratamientos existen fuera de la inyección que usted nos decía? No, todas las enfermedades tienen un tratamiento diferente. Depende del tipo de enfermedad tendrá su tratamiento. Por ejemplo, en el VIH, que vemos que muchas personas se dejan morir a la pena, ¿cierto? ¿Qué medicamentos o qué acciones ustedes acuden para controlar de pronto el VIH? ¿O qué se hace en ese caso? En ese caso, el manejo del VIH es único y exclusivo de los especialistas en infectología, porque son medicamentos pues muy complicados, muy costosos. Un tratamiento al mes de un VIH puede costar 3, 4 millones de pesos. Entonces todo eso sí lo manejan esos los especialistas. En el caso de una gestante que contrae la enfermedad o que cuando quedó en embarazo también contrajo la enfermedad, ¿cómo sería esto? ¿Ya se lo puede transmitir al bebé o qué pasa acá en estos casos? Sí, todas las enfermedades de transmisión sexual se pueden transmitir por vértice espontáneo, así se llama, ¿cierto? Una transmisión vertical. Entonces, por eso siempre nosotros estamos monitorizando en el embarazo el VIH y la sífilis para detectarlas a tiempo y tratarlas antes de que pueda hacer algún daño en el feto. Dice Alejandra, ya para finalizar, sabemos que es un tema muy amplio, pero ya pues cada persona ya le dejamos ahí como la entradita para que consulte y si se pueden realizar las pruebas, eso sería muy bueno. Pero desde acá, desde la S, ¿qué programas preventivos tienen ustedes o ustedes cómo llevan eso? Más que todo en los adolescentes que vemos que ahora ya no es como un tabú de la sociedad, porque ya todo adolescente que vemos pues ya ha iniciado su vida sexual desde muy tempranada. Entonces, sería como muy bueno en ellos ir controlando esto, irlo tratando, ya que pues me imagino que pasar toda una vida con una enfermedad debe ser algo como complicado. Sí, claro. Pues para eso nosotros tenemos los programas de joven sano y de adulto sano. En esos programas nosotros indagamos pues qué tipo de hábitos sexuales y de prácticas sexuales tienen y ahí se ordenan pues como los exámenes de acuerdo a las conductas y también a ellos y a las gestantes y a los que están en el programa de anticoncepción siempre se les dan preservativos. Lisa Alejandra, entonces, ¿esto es gratuito? ¿Dónde se acercan para inscribirse si están interesados? Esto es totalmente gratuito, solo cubre la EPS, vienen al segundo piso del hospital, a la oficina de promoción y prevención y ahí pueden agendar su CITIC, usualmente se dan para el mismo día o para el día siguiente. Sí, sería muy importante recalcarle a los jóvenes que planificar el uso de condón no solo para prevenir un embarazo sino para también prevenir este tipo de enfermedades. Sí, los preservativos son la única estrategia que previene una enfermedad de transmisión sexual, la única, ¿cierto? Entonces por eso es que es muy importante siempre usarlos. Lisa Alejandra, muchísimas gracias por estar acá en Vida Sana, mostrarnos un poco estos conocimientos y hablar de un tema que es un poco tabú todavía para las personas porque se sienten avergonzadas de hablar sobre su vida sexual, entonces es muy valioso que usted se atreva a hablar sobre este tema y llegar a la comunidad. Muchas gracias por la invitación, espero que les haya quedado claro y ya saben que cualquier duda, cualquier inquietud siempre se pueden acercar acá a la ESE y acá les brindaremos toda la atención. Claro que sí, muchas gracias y muchas gracias a los televidentes por estar acá en Vida Sana descubriendo sobre un nuevo tema de salud. Nos vemos en un próximo programa y muchas gracias por estar ahí en la audiencia del canal comunitario Sonson TV. ¡Gracias!